Desde Island 2 Porque vamos a ver un montón de cosas Bastante parecidas Crache No te creas, eh Siempre lo he pasado como un niño pequeño Este tiene mejor historia, claro Pero disfrutar de esto Disfrutarlo de decir Buah, que bien me lo he pasado No, broma Oye, me deja salir Gracias De jugarlo, jugarlo Y disfrutar en el proceso, te lo juro Me lo pasé Muy bien A ver, por favor En Dead Island 2 Este, pues, lógicamente Lo disfrutas por el parkour A muerte O sea Ok ¿Qué? Bien Primero el coche Abre el capó Conecta la batería Y arma la trampa Yo estoy fuera Haciendo la cosa para Spike Porque encima de mí que me flipa el parkour Creo que se va a notar bastante De más Eso Y que me lo pasé en su momento En consola En plan Cuando salió el juego Yo la tuve Yo la tuve Yo la tuve En compañía de infectados Ten cuidado Crane ¡Suscríbete! No 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 Creo que ya es tarde para este tío Vale Ya está Mierda No tenías opción Ya no era humano Date prisa Tienes que encender las luces Es la única manera De que el lugar sea seguro Por la noche Ah, mierda ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Ah, casi Dame un segundo ¿Qué coño? Hostia ¿Todavía se puede hacer el... El salto este? Porque las físicas de... De los... Estos son... Una fantasía Creínal habla Informa He conocido a un médico Una especie de científico Tienen un laboratorio en un camión Y está buscando una cura para el virus Se llama Cire ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo Objetivo secundario añadido Sigue de incógnito Y hazte con el estudio completo ¿Entendido? Los archivos robados Siguen siendo mi prioridad ¿No? Afirmativo Nos cuesta creer Que un solo científico Trabajando en un camión De con algo importante Pero si lo hace Queremos verlo Javi Ya está Perfecto Tendremos que preparar más zonas seguras Así como esta Tenemos algunas ya escogidas Spike te las marcará luego en el mapa Y Crate Gracias Todo tuyo Spike Ahora tienes que volver a la tarea que nos ocupa Y armar la siguiente trampa Hay otro coche cerca Entendido La calle está llena de infectados Pues ya sabes Evita estar a nivel de calle Procura moverte por los tejados Ahí no pueden llegar Están rodeando el coche Spike ¿No tienes los petardos? Danza algunos hacia donde están ellos Esos cabrones se distraen con cualquier cosa Prefiero matarlos No te voy a engañar Prefiero matarlos Por la experiencia de combate No te voy a engañar Alcánzame aquí Alcánzame aquí Alcánzame aquí ¡A la experiencia de combate ¡A la experiencia de combate ¡Panales de combate ¡Gracias! Va a venir pa... ¡Vengan! ¡No tengan miedo! ¡Gracias! He terminado con el coche, Spike Sigue así, puede que sobrevivas La próxima trampa está cerca Y no hace falta que te diga que evites los espacios abiertos Spike, estos bichos están por todas partes Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes, ya te he dicho que son para la misión Vale Vale Vale, ya soy nivel 3 ¡Gracias! Vale Farming Ok 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 Oh Dice Era por aquí Ok Vale Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien, de hecho Vale Pero tú como mierda has llegado ahí, cabrón ¿Mi actitud? ¿Por qué mi actitud? Bastante normalilla, ¿no? Ah Pues mira Mira que hoy en verdad estoy Estoy cansado Ah Era para el otro lado Porque hoy He madrugado mucho y me he tenido que acostar Más tarde de lo normal Así que estoy como Super Ah Puedo subir desde Puedo ir por aquí No puedo ir por aquí No puedo ir por aquí Al zombie Puedo engancharme a este borde Ah, pues sí Pues ya está Con calma Y ya está Pues ya te digo Oye, hoy encima estoy como cansadete Ah Ah Puta Pero si me he enganchado Cabrón Ah 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 Para le iba a decir A lo mejor Si lo hago despacito Cuadra No cuela No cuela No cuela Las luces están listas Pues puedes pasar a la siguiente Date prisa Vale Mierda Spike Se ha ido la luz en todo el barrio ¿Qué coño le está pasando? Ah Otra vez Mira Hay una subestación eléctrica Acerca de donde estás Investígala Ok Tuki Tukitu Este apagón ha complicado mucho las cosas Nos hemos quedado indefensos Además Se han desactivado tanto las zonas seguras Como algunas de mis trampas Tenemos que conseguir que vuelva la luz Lo antes posible Lo antes posible No cuela No cuela No, 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 corre Ay, mierda, no me ha dado tiempo Dios Eh, fuck Vale, muero Este no es Sí que es cierto que O sea, en este En mi canal sobre todo Intento Cada vez que juego un juego así Dar un poco a mi bola Más que nada porque Yo soy muy raro para jugar esto, ¿sabes? Hay veces que Que trijardeo Hay veces que Me lo paso súper lento Hay veces que Que a lo mejor me da El venazo Uy, qué bonito hubiese sido eso Y Y me da por irme antes ¿Sabes? O sea, por eso suelo jugar las cosas solo Porque si no Que sé que es cosa mía Pero Si no siento como la La obligación de De decir Buah, tengo que quedarme Sí, no Pero Yo lo digo por Yo lo digo por mí Yo lo digo por mí Por como Si se ha ido la luz una vez Sabes que puede volver a irse ¿Verdad? Era ingeniería eléctrica ¿Qué coño? ¿De acuerdo? Tú asegúrate de llegar Hasta una zona segura Vas a tener que pasar allí La noche Vale Ahora Crane Tú Corre Claro Lo digo por eso Más que nada O sea Soy yo Que Cuando hago cualquier cosa Online Y Y a veces Por Por esa no obligación Pero Sentimiento de decir Venga Va a quedar un poco más Y ya se me Se me trastocan todos los horarios Siempre que hago eso Es conocerse uno mismo ya Bueno Estelian Estamos haciendo un segundo trade A ver si Si No Vuelve a pasar lo mismo Por favor No Aún no ha petado Pero no No hablemos muy alto Por si acaso Acabo de ver a un zombie Muy raro Lleno de ampollas verdes Enormes Ha salido corriendo En cuanto me ha visto ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría Más información Si ves a otro Avísame ¿Quieres? Ay No si Si te entiendo Pero el problema Es que cuando No estoy solo Nunca me voy O sea Estelian Me conoce Desde 2021 Te lo puedo confirmar O sea Estelian ha visto De que mi horario Sea fijo Y de repente Y de repente Jugar cualquier cosa Multijugador Y quedarme Cinco horas más ¿Por qué? Porque Porque se me Se me hace como Muy feo El decir Bueno Me piro Si no te vas antes Es muy extraño Es muy extraño Es como el Voy Dame un segundo Modo desconectado Que si no me conozco Si No A ver Si Si no es la primera vez Que juego el juego O sea En PC Va a ser la primera vez Que me lo pase Pero este Este juego Lo tuve yo Cuando salió En su momento Ya Claro Claro O sea Este juego Me lo pase Completo Con DLC Incluido En mi canal Pero en consola Ahora Muchos años Muchos años Cuando Cuando prácticamente Salió el juego Pero Ahora tengo Un ordenador Decente O sea De hecho En mi Espérate En mi partida De De consola Tengo 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 todo O sea Hice Literalmente El No 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 el 100% Porque eso Porque eso Era una Follada Mental Que flipas Pero Pero Hice un porcentaje Muy alto De hecho De hecho Yo conocí Este juego Por Por lo que Muchos O sea Yo me pasé De Taisland Y una vez Que me pasé De Taisland A los Al tiempo A los años Salió esto Y fue como Oh Oh ¿Cómo que De los Creadores Este? Y me lo pasé Y dije Mira Se parece Mucho A Lo que se Veías Estos gráficos Y dices Wow Y eso Estel ¿Y eso es TEL? Aquí tienes Una linterna Ultravioleta Y un control Remoto Si ves A un colérico Apúntalo Con la linterna O haz Que vaya Una trampa Se activan Con el control ¿Entendido? Entendido Perfecto Ahora al grano A pesar De tus esfuerzos La misión De Brecken Ha fracasado Mierda ¿Está bien? Está vivo Pero tienes Que volver A la torre Jade Quiere ver A todos Los exploradores Y tú eres Uno de ellos Esto me interesa Más Que esto La verdad Al menos Por ahora 40 kilómetros Para Parir a un bosque Y estar 20 minutos Y como Yo Ya La verdad Es que tú Yendo En 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 coche Es un poco Como Pegarte un tiro En el estómago Se ha bugeado Ya 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 Lo sé A ver Por favor Gracias Al Al habla Al habla Creil Informa Posible encuentro Con el líder De la torre Dentro de un rato Recibido Confirma su identidad Y contáctanos Lo antes posible Que coño Ah He caído encima De esto Vale Se Se Comparten No me acuerdo De donde era Esto La verdad Parece que la misión De Brecken Ha fracasado Jade ha convocado Una reunión En la torre Es una buena ocasión Para conocer a Brecken Y confirmar Su identidad Hola Tengo cosas rotas Que te voy a vender Very thank you Tenga buen día Buen trabajo 31 Digo Crane ¿Verdad? Eh Si Gracias Vale Crane Crane Anoche Un equipo de corredores Fue con Brecken A por un suministro aéreo Los mordedores Mataron a todo el equipo Los hombres de Reci Le dieron una paliza a Brecken Y le robaron el suministro Ahora Brecken Quiere ir en persona A por el próximo suministro Pero no podemos dejarle Tienes que ayudarme A convencerlo ¿Vale? Por el amor de Dios Si no puedes ni andar Te necesitamos vivo Idiota Bien Vamos a entrar Muéstrate seguro Suerte Pasa buen día Brecken Lena Tal vez tú Puedes convencerlo